Me doy gracias al Señor Jesucristo que nos da la oportunidad de vivir un día más y un día sobre ustedes a los que se sienten agradecidos, señores. En esta ocasión les doy las gracias a mis compañeros, colegas, obvideos, particularmente a Fernando Ríos, familia Ríos, muchas gracias a ti, a tus hijos, a tus hermanos, que me están dando la facilidad de expresarme a todo este público de aquí de Chaco y Valle de Chaco, señores. Vamos a celebrar un aniversario, celebrar un aniversario es cualquier cosa, señores. Son años de experiencia, años de labor, años de sufrimiento y años de vigilia. En esta ocasión estamos celebrando el 32 aniversario de mi gran amigo César Juárez, sonido fantasma que nunca, nunca voy a olvidar un favor que me hizo la ocasión que estuve yo precisamente para ir a trabajar a Izucar de Mazamoros y tuve problemas con uno de mis vehículos, uno de mis autobús, de mis camiones, y César Juárez me hizo un paro machín. Gracias César a ti, a toda tu gente, a toda la gente que conforma toda tu organización, toda tu empresa, César Juárez, gracias. Señores, vamos a iniciar. Desde abajo hacia arriba para todos ustedes. En esta ocasión, Manuel Perea, sonido, cocinación. Ahora sí que viene siendo mi vecino, el peñón de los baños. No más nos divide una venida, señoría. Hoy estamos acercando juntos, Manuelito Perea, sonido, fascinación. Qué años y qué recuerdos. Qué experiencias vividas en aquellos ayeres, en los baños del Carmen, de los Reyes, de la Asunción. Allá en tu colonia querida, el segundo barrio peñón de los baños. Señores, vamos a oír. Desde abajo hacia arriba, señor, porque venimos echando el sabor y ya vemos mucha gente que ya nos está acompañando en esta noche de aniversario. Y para ello, vamos a recordar aquellos ayeres. Esta junia, si no me equivoco, tiene alrededor de unos 25 años que yo la proyecté. En aquella época, cuando se escuchaba pura salsa romántica, de los grandes intérpretes sacayos y débretes bolíguas, tales como Evi Santiago, Frankie Gris, Lalo Rodríguez, Willy González. Y de paz, cuando yo me atreví a poner una cumbia en la época de la salsa. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si escuchas ese audio, Gerardo, no te doy la culpa, simplemente es un reconocimiento público. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si escuchas, Gerardo, sonido de su voz, vamos a bailar y vamos a recordar esa bella época cuando se tocaba la salsa romántica. Entonces, estás enamorada de un amigo mío. Vamos a bailar. Se te enviamos en especial, ahí está por allá de Richard TV. Un saludo a la TV, Richard. Por allá de David, Ricardo, Chiba Mayor, sonido, espermic. Vamos a bailar. El tema nos dice que estás enamorada de un amigo mío. ¡Aquí va! ¡Puedo coger! ¡Puedo coger! ¡Algo que la cogerita no! ¡Lengo sabroso! ¡Como dice! Ya llegó un sonido de la tromba Y hay llato archivos de Q Organización de relojos Haciendo historia, señores Venga, nos sacan grandes Un beso ¡Ajá! Eso para el peco ¡Puedo coger! Eso para el papi Y el más sabroso Para la banda se fue Por su fuerte Y el señor de gaza ¡Algo! 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 Puro salsos besaban ¡Oigan, ven! ¡Aleza! ¡Algunso se llegan! ¡Puedo coger! ¡Puedo coger! ¡Puedo coger! ¡Puedo coger! Por la cumbia, en la época de los alzones Adelé, ahí somos las dos zonas San Vicente y Chiloloma Ahí es la artillería pesada, nuestros activos Allá por la misaigado, toda la organización de Ciudad La ciudad perdida, Santa Cruz De arriba, atención Adelé, ahí a los cruces Suave Qué bonita cumbia Sincronización Ataño, calcito, venga sabroso Ya llegado a los clubes del callejón Venga, de los armonos Ándale Ya llegó el Club La Rumba Ahí está para Fernanda Ahí está para el poder Puerto Rico Gracias Zocayo, Colonia Miguel Zapata, a SanColumbia, la Organización Mística, Colonia Federal, Adiós Gabriel, Esos Días de la Paz, Ándale, y el Club Rito Salcedero. Porque no somos, adivino de grupos, un saludo si buen grande, un ser, ¡ayá! Esas para el chono, y su hijo pasitiliano, y su intervejo, ajá, esas para el curcio, Es el orgullo de un placer Otro plazo de loso Lo invito a ver Con tu música Lo invito a conocer Con mis ayudas La organización con TASMA Cuantamos el sabor Para el rolo Para el viva Sony Para el toto Es el pico de el chivo Una cumbia En la época de las alces Mándale Están los fantasmas por él En su bote Y en el doce Un saludo para el mar Por Donia, Madalumana Valle del Chaco Ahí está para el Maris Allá anda Ríos Chartele Cada uno. Le Matan dos abanillotes De joven ¡Las traves! Con la gente Suidos fantase Dispunix Portante el Mágico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!